¿Qué es el presidente de la Corte Constitucional? Nos encontramos con el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Patricio Pazmiño. Doctor, para empezar esta entrevista quisiera que nos cuente sobre su trayectoria antes de llegar a la Corte Constitucional. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por esta visita. Mi trayectoria académica y profesional se remonta más o menos al año 1985, que me gradué de la universidad. Inicio mi trabajo en el litigio profesional. Y desde primeros años de mi profesión siempre me atrajo el trabajo social, el trabajo con la gente, con las comunidades, los sindicatos. Y desde tempranos años de mi profesión entonces me vinculé a ese mundo de los derechos, de los derechos humanos. Entonces siempre estuve trabajando en ese campo. Años más tarde ejercí la asesoría profesional en el Congreso Nacional, en algunas comisiones especializadas de medio ambiente, de derechos humanos. Luego trabajé en organismos de derechos humanos, en ONGs. De hecho, fui director de un programa regional de derechos humanos, de pueblos indígenas. Trabajé mucho en derechos económicos y sociales. Dirigí una ONG internacional por ocho años aquí en América Latina. Y he ejercido la consultoría internacional y nacional en este mismo campo para la Unión Europea. Hice una importante e interesante evaluación de la política de derechos humanos en Bolivia para el año 2000-2005, por ejemplo. En definitiva, mi mundo ha estado alrededor de la academia en derechos económicos y sociales. Y en lo profesional, en el ámbito de derechos humanos. Y mis publicaciones han girado alrededor de esos temas. Hoy estoy ya, desde el año 2007, en cambio en la esfera judicial como juez de la Corte Constitucional y hasta el 2008 como vocal del ex Tribunal Constitucional.